Estamos totalmente impactadas, mi mamá y yo, porque en una gasolinera aquí en Ecuador nos acabamos de encontrar una niña a la cual habla un perfecto francés y mi mamá, que es nacida en Francia, pudo reconocer este acento ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Andrea ¿A qué edad? Yo 6 años ¿Tú estás a la escuela? No ¿Tú estás a qué? Mi mamá trabaja en el circo y con el dinero, pas al país y todo eso Y luego, yo aprendí lenguaje y todo eso Y luego, yo me llevo la vida en el que me corta los libros y todo eso ¡Ah, bravo! ¿Y tú me haces la vida? Me gusta el veterinario ¡Ah, tú ames los animales! ¡Ah, ¿estás bien! ¡Es muy interesante! ¿A qué llamo? ¿Puedo hablar russe? Un poco russe Bueno, también, me voy a hablar italiano y franceses ¿Más? Me da cuenta con un trato Si tú me vendes las bolsas en todo mis los idiomas que tú sabes yo te compré toda la casa Oye, dime. ¿Y qué idioma te dice? Es en ruso. Ya, ¿y en francés? ¿Y en italiano? Voy un caramellino. ¿En serio? ¿Y me lo puedes decir ahora en español? ¿Quieres un caramelito? ¡Bravo! ¡Qué increíble! Es muy inteligente, ¿verdad? ¿Y cuánto puedes necesitar toda la caja de bombones, Andrea? Cinco dólares. Cinco dólares. Mira, aquí yo te voy a dar estos diez dólares para ti. No, tranquila, quédate con la cajita. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Así podré ahorrar! ¿Ahorrar para qué? Para comprarme una casa para mis padres. Y también para estar con mis amigos que me visiten. Está bien, Andrea. ¿También sé cantar? ¿En serio? Sí. A ver, ¿en qué idioma quieres cantar, Andrea? En ruso. A ver, bueno, está bien. Canta en ruso. Cántalo un poquito en francés. En ruso... cortando los periódicos y luego ahí voy leyendo y voy aprendiendo. Andrea, eres una genio por completo. ¿Tus papás hablan todos esos idiomas? No. ¿Y cómo se comunican ellos? Pues yo les voy diciendo, ellos van diciendo a las personas que le están hablando y pues ahí pues ellos de ahí aprenden conmigo y van aprendiendo. Tú los ayudas traduciendo. Te prometo que dentro de 10 años tú serás una persona sumamente importante y aparecerás en todos esos periódicos que tú lees. ¿En serio? Sí. Espero verte dentro de esos 10 años cumpliendo todos tus sueños y siendo en serio la profesional más grande que puede tener este mundo. Gracias. ¡Chao!